Bueno, ahora vamos a aprender qué necesito para matizar mis piezas de pasta flexible. ¿Con qué puedo matizar, Betty? Bueno, pueden matizar con polvos, con pinturas acrílicas o con óleos. Si matizan con polvos y su decisión es utilizar polvos, porque hay muchísima variedad, pueden ser paletas de pinturas de cualquier marca, lo único que tienen que hacer diferente, si fuera con óleos o con acrílicas, es que sus piezas las tienen que matizar en fresco. Cuando sus piezas las estén haciendo, que estén fresquecitas, entonces es cuando van a agarrar un poquito de pintura. Siempre el proceso para el matizado es igual. Cargan de pintura, polvo, óleo o acrílica y descargan. Siempre el proceso es igual. Cargo y descargo para de manera controlada hacer el matizado. Esta pieza me la regaló mi amiga Nancy, pero mira, va a tomar un poquito de pigmento ahorita, porque la pieza ya está seca. Pero ojo, como es polvo, el polvo es volátil, entonces no se va a quedar tanto el pigmento aquí. Siempre si utilizan polvo, repito, tienen que matizar en fresco. Cargan y descargan, ¿ok? Si utilizan pinturas acrílicas, va a ser el mismo proceso. Van a cargar de pintura y van a descargar. Voy a utilizar, yo guardo un montón de pinceles, tengo ahí unos roquerones desgreñados, que yo creo que son los que los mejor matizan, pero el proceso es igual. Cargo, descargo y después suavecito vamos a pasar a realizar un matizado, ¿ok? La pintura acrílica y el óleo se quedan un poquito más la pigmentación en las piezas, aunque estén secas, a diferencia de los polvitos, ¿ok? Y por ejemplo, si quieren utilizar óleo, el proceso es exactamente igual. Vamos a, por ejemplo, para las chapitas, no encontré mi óleo rojo, pero bueno, este es rojo fluorescente. El proceso igual, van a cargar un poquito, van a descargar. Para quitar todo el exceso y que no vayan a manchar su pieza. Descargamos y vamos a hacer lo mismo, vamos a matizar. En realidad el matizado se queda un poquitito más cuando la pieza está en fresca, sea lo que sea que utilice, porque los poritos están abiertos y pues se va a notar un poquito más y va a durar un poquito más. Yo lo que les recomiendo es que traten siempre de matizar en fresco, porque los poros están abiertos y cuando lleguen al tono que les gusta de matizado, siempre pongan un poquitito más, siempre, para que cuando seque, como se come un poquitito el color, quede el tono exacto que a ustedes les gusta. Bueno, espero que les haya gustado este tip y bueno, si tienen alguna otra duda, quieren saber algunas otras cosas, hablemos de algún otro tema, me lo dejan aquí abajo en los comentarios. Chayito.